¡Los juguetes son divertidos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a dibujar una jirafa. Comenzamos dibujando la cabeza. Primero los cuernos. Y a continuación el resto de la cabeza. La boca y las orejas. Los ojos. Las pestañas. Las cejas. La nariz. Y el largo cuello. En el cuello vamos a dibujar unas pequeñas manchas. Bueno, y no tan pequeñas. Muy bien. Como siempre, repasemos el contorno del dibujo. ¡Estupendo! Y las jirafas, como son amarillas, voy a colorearla de color amarillo. Primero la oreja izquierda. Ahora los cuernos. La parte superior de la cabeza. La oreja derecha. Y el resto de la cabeza. Está quedando una jirafa preciosa. Continuemos con el cuello. Así, muy bien. Con mucho cuidado. Vamos a colorear el pelaje exterior de color marrón clarito. Ya para terminar vamos a colorear todas las manchas de color naranja. Del mismo color que hemos coloreado la boca. Y así, amigos y amigas, es como se dibuja y colorea una jirafa. Adiós. Los juguetes son divertidos. 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 Los juguetes son divertidos.